Un grupo delictivo conformado por siete varones y una mujer fueron detenidos en flagrancia con dos tractocamiones cargados de varillas de acero, los cuales eran robados. La aprehensión de este grupo se dio en la carretera 180 a la altura del municipio de Aguadulce por elementos de la Guardia Nacional en conjunto con la Fuerza Civil. Esto debido a que pretendían trasladar las unidades y al ser intervenidos no lograron acreditar la procedencia de los bienes materiales. Los ocho delincuentes junto con las unidades fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad ministerial para que se realicen los procedimientos legales pertinentes y finquen responsabilidades.